bienvenidos a la primera parte de los jubilados awards todo lo que solamente escuchan música urbana o reggaeton puede pasar a la sala de espera a degustar unos bocadillos porque en este vídeo no hay nada para usted el género que para mí más se benefició en esta década fue la salsa los 90 fue la década en que la salsa hizo un retorno criminal que no usarás armas que no dispararás al volver mi espalda si la mejor defensa para esta batalla era hablar de frente sin que me engañaras sufrirás por mí esa es mi palabra morirás de sed entre tanta agua pedirás volver me reiré en tu cara porque el placer de los dioses se llama venganza si el que juega conmigo está jugando con fuego no me culpes ahora por tu desaciento si el que juega conmigo está jugando con fuego no digas ahora juro me arrepiento si el que juega conmigo está jugando con fuego no pidas ayuda tú perdiste el cielo si el que juega conmigo si el que juega conmigo está jugando con fuego tú así lo que hiciste y en verdad yo lo siento el señor popular es un personaje reconocido donde quiera que va siempre bien recibido el señor popular es una persona que todos aprecian donde quiera que esté siempre de él se hablará el señor popular vive siempre en boca de una mujer que su amor le entregó no lo puede olvidar es un hombre que vive siendo que el verdadero está construido con sangre está construido con nervios que tiene la mente clara y un corazón ardiente que a veces suele suplir y hacerse el que no siente el señor popular es una persona que todos aprecian y eso nadie lo puede negar el señor popular el señor popular testigo será testigo será en la historia de los demás imagino este hombre inclinado siempre por instinto al ambiente es compañero a la verdad y a lo justo tendrá que vivir en un tiempo de total dominio de astutos mediocres de fortuna vitalicia de fortuna vitalicia el señor popular vive siempre en boca de una mujer que su amor le entregó no lo puede olvidar es un hombre que vive siendo que es verdadero siendo que es verdadero que está construido con sangre que está construido con nervios que tiene la mente clara y un corazón ardiente que a veces suele suplir y hacerse el que no siente el señor popular el señor popular es una persona que todos aprecian y eso nadie lo puede negar el señor popular popular testigo será en la historia de los demás está mezclando manos de cariño ojos de dulzura tantas cosas lindas recibí de ti que fue una locura quererte igual a ti DJ Giovanni Natera manos sin caricias besos egoístas tan poquito amor fue lo que yo pedí que con mi avaricia te aleje de mi hay un decir popular de las mezclas repetidas siempre nadie sabe lo que tiene hasta el día en que lo pierde hoy tengo que aceptar que yo no quiero perderte que cambiare si tu vuelves desde hoy y por siempre el amor corre por mi cuenta si vuelves a mi el amor corre por mi cuenta si confías en mi el amor corre por mi cuenta si vuelves a mi que quiero demostrarte que te quiero solo a ti sin escatimar en besos en abrazos y en deseos el amor corre por mi cuenta si vuelves a mi hay un decir que tu repetidas siempre nadie sabe lo que tiene hasta el día en que lo pierde hoy tengo que aceptar que yo no quiero perderte te cambiare te cambiare si tu vuelves desde hoy y por siempre el amor corre por mi cuenta si vuelves a mi el amor corre por mi el amor corre por mi cuenta si confías en mi el amor corre por mi cuenta si vuelves a mi porque quiero demostrar porque quiero demostrar que te quiero solo a ti sin escatimar en besos en abrazos y en deseos el amor corre por mi el amor corre por mi cuenta si vuelves a mi cuantas veces te dije que a lo nuestro le faltaba vida que era justo y necesario darse mas amor al diario que sin besos la piel se marchita cuantas veces te dije que le dieras rienda suelta la pasión que me amaras sin fronteras que te dieras toda entera cuantas veces te lo suplicaba yo yo tenia sed de ti y eso a ti no te importo lo siento ahora es tarde ya es tarde tarde para amar de nuevo y recuperar lo nuestro es tarde ya es tarde nadie detendrá mi vuelo mi felicidad es primero es tarde ya para poner el corazón y hemos constituido un nombre capaz de satisfacer todas las exigencias de un público que apuesta por un mejor show 7 puede ser la noche clara ese brillo en su mirada ese algo que ella tiene el aroma que la envuelve la manera tan extraña de jugar sobre mi espalda las burbujas en la copa el carmín sobre su boca y puede ser la fantasía que ahora pasa por su mente ese andar tan su vestido tan pausado de repente el color de su vestido ese talle sobre el vientre esta música en el aire ese algo que enloquece me fascina esa mujer cuando asume su papel en el fuego del amor la manera tan sensual a la hora de insinuar que la llene de pasión mi amor me fascina esa mujer de su manera de querer me ha robado el corazón mi amor me fascina esa mujer cuando asume su papel en el cuerpo del amor puede ser la fantasía que ahora pasa por su mente ese andar tan sugestivo tan pausado de repente el color de su vestido ese talle sobre el vientre esta música en el aire ese algo que enloquece me fascina esa mujer cuando asume su papel en el fuego del amor la manera tan sensual a la hora de insinuar que la llene de pasión mi amor me fascina esa mujer su manera de querer me ha robado el corazón mi amor me fascina esa mujer cuando asume su papel en el fuego del amor cada minuto cada minuto cada hora estamos en tu mente la destructora que puedo hacer yo si me enamoraste lanzaste tu red y me diste el cáncer me dejas tu luz pintada en mi boca me dices que no y me provocas no es injusto es primero y cruel o me tratas como debe ser o te vuelvo recuerdo en mi mente y adiós no no soy un poster de tu pared ni un cuadro de tu colección soy un hombre que piensa con el corazón que puedo hacer yo tu esciendes mi fuego y antes de alber no apaga tu invierno que quieres de mi mi muerte o mi vida contigo el amor se ha vuelto herida que puedo hacer yo viviendo en tus jaulas te hablo de amor me vuelves disbanda si no pienso en ti te enfadas conmigo y es que puedo hacer que haré contigo no es injusto efímero y cruel o me tratas como debe ser o te vuelvo recuerdo en mi mente y adiós no no soy un poster de tu pared ni un cuadro de tu colección soy un hombre que piensa con el corazón se ve una destructora cada vez que me miro al espejo y contemplo mi rostro me doy cuenta que el tiempo va dejando en mi una huella que mi cabello tiene dos tonos que ha ido poco a poco blanqueando y antes donde llegaba corriendo llego caminando es normal que uno va envejeciendo que los años no pasan en vano o se puede detener el tiempo no está en nuestras manos aun así yo me aferro en consuelo que aunque mi cuerpo siga cambiando el espíritu constantemente se va renovando ahora cuento con más experiencia no me voy a donde sopa el viento tengo claro donde me divido tengo convicción me sobra fundamento ahora cuento con más experiencia cada día voy envejeciendo que cada día que pasa me lo más viejo ahora cuento con más experiencia cada día voy envejeciendo ahora cuento yo con más experiencia ahora cuento con más experiencia cada día voy envejeciendo es que los años no pasan en vano para tu sueño no pongo lo más viejo es que los años no y son Y qué bonito sería llegar al viejo Ahora he vuelto con más experiencia, cada día voy envejeciendo Y cada día más, cada día más, sigo envejeciendo Esta noche yo quiero decirte que estás muy bonita para mí Estás tan atractiva, que hasta siento celos ¿De quién te mira? Hoy te traje rosas Quiero con sus pétalos llenar, este inmenso momento Si supieras mi amor, lo feliz que hoy me siento Toma mi mano, dame tu mano Yo quiero abrazarte Discúlpame, si por cosas que pasan Me faltan detalles contigo No es que no te quieras, te lo juro mi amor Son pequeños olvidos, tú eres en mi vida Mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo, cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo Lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Faltan detalles Yo lo sé mi amor No es que yo te olvido No te preocupes Pero nunca dudes de mi amor por ti Siempre me querido Siempre, siempre, siempre Faltan detalles Pequeños olvidos Tú eres lo mío Pero nunca dudes de mi amor por ti Siempre me querido Cautivando, distigo mi libre albedrío Pequeños olvidos Te pido perdón Pequeños olvidos Una vez más Pero nunca dudes de mi amor por ti Siempre, 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 querido Te prometo que más nunca me voy a olvidar Faltan detalles Pequeños olvidos Pequeños olvidos Pero nunca dudes de mi amor por ti Siempre, siempre, querido Siempre, querido Tú eras una estrella reflejada en mi champán Y yo tu luz me fui bebiendo Sorbo a sorbo, beso a beso Saboreando tus secretos Más antiguos, más añejos Faltaba una razón Para este amor Y la soñamos Faltaba Faltaba una razón Para este amor Y la inventamos Faltaba una razón Para este amor Y la soñamos Faltaba una razón Faltaba una razón Anoche te soñé otra vez, anoche te llené de mí Anoche me embriague otra vez, porque en mi sueño Tú eras una estrella reflejada en mi champán Y de esa luz me fui bebiendo, sorbo a sorbo, beso a beso Saboreando tus secretos, más antiguos, más añegos Faltaba una razón para este amor y la soñamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la soñamos Faltaba una razón, faltaba una razón Y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Anoche te soñé otra vez, anoche te llené de mí Faltaba una razón para este amor y la inventamos Tú eres la razón que me provocas escasez ¿Qué voy a hacer yo sin ti si no vivo contigo? ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Me moriré de asfío Sé que no soportaré todo ese vacío Me acostumbré tanto a ti al ver solo en tus ojos Y ahora no puedo entender que me dejes por otro Me estoy muriendo por otro Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Desde pensar que estoy solo, tan lejos de ti Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Me tengo miedo al silencio Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro No es vivir, cuestión de piel Necesitando como tú le quieras llamar Pero no hay más que decir amor He caído atrapado en la red que ha tirado tu corazón Se acabó la bohemia de noches enteras Ya no hay razón Despertar a tu lado es un acto sagrado Que quiero yo, no hay más que decir amor Porque estoy seducido, ando loco, perdido Tras de tu amor, y si amare el pecado Morir enamorado, sin tener perdón Abrazado a tu cuerpo, soy grande y perfecto Soy el mejor Soy el mejor Que tal mi amor, estoy aquí Para decirte si acabo No puedo más, vivir así lejos de ti No es vivir Cuestión de piel Necesita, o como tú, le quieras llamar Pero no hay más que decir amor He caído atrapado en la red que ha tirado tu corazón Si acabo la bohemia de noches enteras, ya no hay razón Despertar a tu lado es un acto sagrado Que quiero yo, no hay más que decir amor Porque estoy seducido, ando loco, perdido Tras de tu amor, y si amare el pecado Morir enamorado, sin tener perdón Abrazado a tu cuerpo, soy grande y perfecto Soy el mejor Soy el mejor He caído atrapado Abrazado a tu cuerpo Abrazado a tu cuerpo Cuestión de piel, necesidad, o como tú le quieras llamar He caído atrapado Abrazado a tu cuerpo Porque estoy seducido, ando loco, perdido Tras de tu amor He caído atrapado Abrazado a tu cuerpo La destructora Se ven He caído atrapado He caído atrapado Abrazado a tu cuerpo Despertar a tu lado es un acto sagrado Que quiero yo He caído atrapado Abrazado a tu cuerpo Porque tú tienes un swing sabroso Porque tú tienes un swing sabroso Se acabó la bohemia De noches enteras Y con razón He caído atrapado Abrazado a tu cuerpo Yo vine a buscar ese calor Que solo tú me sabes He caído atrapado Abrazado a tu cuerpo Abrazado a tu cuerpo Soy grande y perfecto Soy el mejor Se ven Cuando rozé tus labios Por primera vez Cambiaste mi vida Por completo Contigo aprendí Amar y mucho más Fue demasiado Demasiado amor Cuando me dijiste Amame Amar y mucho más No me olvidaré No me olvidaré Jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Mi otra mitad Por qué pelear Por qué pelear Y por qué discutir Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Todo en la vida Todo en la vida pasa Acepto Cometí un error Pero no es humano Y se equivoca Perdóname Eres tú Mi realidad Fue demasiado Demasiado amor Cuando me dijiste Amame No me olvidaré Jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Mi otra mitad Por qué pelear Y por qué discutir Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Perdóname No me olvidaré Y es que no puedo Vamos Fueron tantas cosas Contigo aprendí a querer Y es que por ti aprendí a luchar No me olvidaré No me olvidaré Y no es raro Y no es raro Que discutamos Es normal Por eso Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Mi otra mitad Con qué pelear Con qué pelear Y por qué discutir Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Se ven Se ven Se ven